de 10 de la noche a 4 y media 11 horas y media estoy feliz con eso no bajo tanto la temperatura está bajo 70 y va a ser una mañana como con chubasco pero eso no es nada supono para los árboles y las plantas hay un pájaro hasta ahora no se ve nada pero escuché ese pájaro escucha no veo nada tanto eso es un muy caro eso es muy caro mira en este celular por las estrellas es brutal en este celular se ve de noche el s23 está brutal está pero oscuro si ustedes saben una cosa cuando yo llegué aquí por primera vez en 15 años son 15 años no son 13 cuando escuché el mucara por primera vez por poco salgo corriendo y dije qué diablos eso ay dios mío y yo estaba solo ya no le tengo miedo y es mi amigo bueno lo que llega la laptop mira puedo resolver con la galaxy a 7 light mira está chévere chiquitita no es muy poderosa pero resuelvo ahora mismo estaba mirando la me levanto ronco pero es por el humo del el humo del fogón que hay que no sé no se va a pasar hay que estar observando que va a pasar en estos días pero vi algo aquí la meta supone que está tan largo de que respondiendo estaba quienes lento con 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 no importa hay para cómo no puede entrar mi aplicación de diseño gráfico preferida que es corredor que voy para miércoles jueves y se forma la baja presión hay otra detrás pero que pasa entonces el jueves de mirar el no sé nosotros estamos ese puntito amarillo y se calle digo que el viernes pero no se ve como yo no sé estemos pendientes no hables de eso pero mira les quiero una noticia bien importante pero bien bien importante a no tengo mira no tengo corredor papi pero no me a mí nadie me fastidia bajé canva tengo que poner la versión pro no no tengo chavos la th pero la uso gratis después pongo pero no importa no me cierre este anuncio que esto se me logue instalar en esta tablet y va a decir la laptop viene pronto hay dos o tres que me va a ayudar y si no yo me la voy a comprar no te preocupe que entonces me logueo con boricando que era mi facebook original que me lo habían borrado miras viste del 2011 papi ya tengo mi mi boricando y boricando pr no me moría estoy 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 pompeado mira ya amaneció uy ya amaneció ya amaneció ya amaneció ay dios mío tengo muchas cosas que hacer pero muchísimas muchísimos muchísimos la verdad que estoy bien pompeo con esta porquería de tablet porque uno puede hacer cosas infinitas entonces el internet ilimitada o sea que no tengo que hacer el sharing de este teléfono que estoy grabando que tengo 50 gigas de en para compartir verdad y la que tengo el teléfono ilimitada que si acaso tengo una imagen muy grande yo no soy bobo no la subo por 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 el sharing ese que uno pone internet los equipos la subida está por la transfiero por acá y la subes de aquí pero volviendo acá mira le voy a dedicar voy a deslizar para bloquear ay dios mío para tener si me dejas hacer el patrón si es el mismo mira que tengo un montón de cosas que hacer esto lo cuadro ahorita y dormí en la cama porque Willy no está a mí me gusta dormir más en el piso es más cómodo porque el material inflable ese se mueve como si fuera una cama de agua y me da cosa 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 no voy a mostrar nada tranquilo ah pero que te haces con tenis espérate espérate un momentito espérate un momentito que a poco dormí con media ahora ángel que te pasa de momento te se te se te fue la guagua ahora sí ahora estoy haciendo el ground que hice ayer y que va a ser mañana porque Willy no viene Willy viene mañana ahí está frío el piso el rocío el rocío a mí no me gustan las cosas intensas pero ya me las te ay dios mío gracias por el estoy contento porque recuperé mi facebook viejo sabes lo que te diga mira perdiste 12 años o 11 años de todo lo que has hecho todos estos ridiculeces todas tus cosas bonitas todos tus consejos y te hayan aparecido ay yo los hacía perdidos y yo tenía un backup pero el backup no es lo mismo el backup era te bajan la calidad de imagen no tienes todos los videos y mira que linda uy viste ya la habían visto de la mira mira ya la habían visto mira y las voy a sembrarles no se preocupen les voy a concluir este video rápido lo voy a cerrar magistralmente gente voy a dar un audio que el universo también me regaló de ayer bien ayer sábado antes de venir para acá con Willy que me dejó aquí iba saliendo por el portón y como tuve una situación con mi abuela no hablábano desde hace un par de semanas dos semanas desde el día de las madres o sea hablábano pero que no de una forma de la mejor manera y a mi me llegó como una iluminación como algo que me llegó y como estaba mi mamá y estaba Elba que es mi prima y ahí estaba hablando con mi mamá tenía buena comunicación con mi mamá o sea que estaba arreglándose las cosas y le dije pues voy a aprovechar y quiero ir a ver donde abuela y esto fue lo que pasó les tengo que decir algo gracias a la congregación Mita y a su eficiente oficina de orientación que han mediado en esto que me están ayudando a botar tantas maderas y abuelita también gracias Rosini que es la líder de la iglesia Mita y a la oficina de orientación a la visita a la social social trasera social Lian Hernández si no me equivoco que ha estado ahí 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 conmigo y con abuela y con mi madre entre lidiando a perezas y buscando cómo mejorar la cosa con el amor que ¿verdad? tiene los Mita porque es la realidad y yo quiero yo también lo tengo aunque no camino respeto mucho la iglesia gente nunca me oyeron hablando mal de nadie simplemente hice algunas expresiones los que siguieron los videos que los borré pero la verdad es que agradezco mucho a ti Dios el Espíritu Santo de Dios al universo y de ahí para acá a todo el mundo voy a estar bien gente voy a estar bien me voy a portar bien y no voy a repetir nuevamente que mi mente pierde el control cuando mira ella no pierde el control nunca hasta que suceden cosas que pues alteran la psiqui de unas condiciones mentales y respondo a ese estímulo de una forma incrementada con palabras fuertes que llevan verdad pero lo daña lo fuerte me quise sincerar en esta mañana para seguir limpiando mi ser mi alma mi conciencia pero si les digo la verdad me siento tan y tan feliz pero bien feliz abuelita te amo más te amo somos pocos amémonos más ya verán que sí permiso es permiso con el permiso un minuto que es que voy para para el camping tres días que el tema de mi mamá ah por supuesto te quiero y no de amor este le va a hacer algo bonito abuelita abuelita te quiero mucho papá dios va a ayudarnos a sanar nuestro corazón y a ti físicamente tú sabes que ante las madres yo no tenía problema ninguna abuelita siento haberte faltado de respeto estoy buscando ayuda abuelita si yo fuera malo las hermanitas de la oficina de orientación no me estuvieran ayudando gracias a mamá yo te amo y te quiero y sé que estás molesta el tiempo no va a sanar abuelita te quiero hermano y amor te quiero mucho te daré un abrazo y un beso me dejas darte un beso te amo te amo te amo con todo mi corazón y aunque me mude igual estar disponible para ayudar a esta abuelita estoy solo porque estaba haciendo 20 cosas te quiero y vas a estar bien ella te va a ayudar también la muchacha te va a ayudar todos te vamos a ayudar y elba perdón mi amor por todo te quiero te quiero mi amor bye que Dios te bendiga amén igual